El día de hoy, 25 de abril de 2018, en la Universidad de Guanajuato, decidimos detenernos un momento para reflexionar y hablar sobre lo que está pasando en este país. El día lunes 23 de abril, la Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de nuestros tres compañeros estudiantes de cine, Jesús Daniel Díaz García, de Los Cabos, Baja California, de 20 años de edad, Marco Francisco García, de 20 años, de Tepic, Nayarit, Javier Salomón Aceves Gastelum, de 25 años, originario de Mexicali, Baja California, fueron asesinados y probablemente disueltos en ácidos en una finca ubicada en Tonalá, Jalisco. Según el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, fueron encontrados 100 indicios, se han valorado 67, de ellos se obtuvieron 20 perfiles genéticos, y dos de ellos coinciden con los de nuestros compañeros. ¿Quiénes son esos 20 perfiles genéticos? Ni Jesús, ni Marco, ni Javier pensaron que no volverían a su casa. El único error de nuestros compañeros fue montar durante dos días el rodaje escolar en una propiedad que en algún momento fue una casa de seguridad de un grupo criminal. Una de las miles que hay en este país. Los secuestraron, los torturaron, los asesinaron, para después presuntamente diluirlos en ácido, borrarles el cuerpo, desaparecerlos. Javier Salomón Aceves era un aficionado a la música y tocaba la batería. Incluso tenía un grupo de death metal llamado Britney, con el cual tenía agendado un concierto el pasado 20 de abril en Guanajuato. Marco Ábalos, en agosto, entró a la Escuela de Artes Visuales. Tenía planeado después poner un restaurante de mariscos, porque la cocina era su gran afición. Daniel Díaz documentaba todas sus actividades con una cámara. Era un aventurero, amante del fútbol y del rap, y de andar por horas en las dunas. En México nos están matando. ¿Cuántos estudiantes más estamos dispuestos a buscar? ¿Cuántas fosas comunes más estamos dispuestos a destapar? ¿Cuántos sueños más van a ser disueltos en nada? Nos faltan 43. Nos falta Javier Salomón. Nos falta Marco Ábalos. Nos falta Daniel Díaz. Nos faltan 32 mil desaparecidos. Hola a todos y a todas, estamos en un programa más del aguijón. Yo soy Luis Alfaro, estudiante de ciencia política en la Universidad de Guanajuato. El día de hoy el tema realmente no me gusta, pero creo que es importante, tenemos que hablarlo, tenemos que parar a pensarnos un poquito lo que está pasando. Y bueno, antes que nada, antes de empezar la charla, quisiera que se presentaran mis compañeras y mi compañero. Hola, mi nombre es Gabriela Erastorza Dragone. También estudio aquí en la Universidad de Guanajuato la carrera de ciencia política. Hola, mi nombre es Eduardo Piedra. También estudio ciencia política en esta universidad. Hola, mi nombre es Andrea Ruiz Macié y también estudio la carrera de ciencia política. Bueno, antes que nada, quiero preguntarles, ¿qué sienten hablar de esto siendo estudiantes? ¿Cómo los atraviesan? Particularmente a mí me produce miedo, me produce vacío, bastante incertidumbre respecto a lo que sucede. En un México y en un futuro incierto, cuando estamos atravesando un periodo electoral y que no hay una materia de seguridad sólida que nos garantice la estabilidad de un país, más la estabilidad de un grupo tan grande y tan importante como lo somos nosotros, los estudiantes. Bueno, a mí también me produce miedo, incertidumbre, coraje, impotencia. Puede ser cualquiera de nosotros las personas que han sufrido este terrible suceso y al menos alzar la voz y apoyar a la comunidad estudiantil y a los jóvenes de México y decirles que sí se puede y que juntos podemos lograr incitar a que los políticos propongan propongan, de verdad, en materia de seguridad, cosas razonables, cosas estructuradas, que tengan sentido y que nos den certidumbre como mexicanos. Pues, a mí en lo personal, sí me da tristeza, por supuesto, pero creo que también hemos llegado todos a un punto en el que se han burlado tanto y han sobrepasado tanto por encima de nosotros que más que nada el sentimiento es de rabia y de impotencia. De impotencia de no poderle pedir a nuestro gobierno que nos cuide o que nos proteja porque es un gobierno en el que ni siquiera confiamos, ¿no? Creo que no solamente los estudiantes, sino todos los jóvenes y las personas que vivimos en este país estamos hartos de no poder vivir libres y estamos hartos de que, ya sea en periodo electoral o no lo sea, nos traten de ver la cara todo el tiempo, porque realmente ni siquiera es viable estar cambiando una estrategia de seguridad cada seis años cuando el narcotráfico lleva metido en el país muchísimo más que eso y no podemos continuar sin exigir. Entonces, lo que yo siento es coraje, porque yo, como todos mis compañeros, siento que se han burlado de mí, siento que me han mentido en la cara y no lo han hecho solamente sexenio tras sexenio, sino que los candidatos lo acaban de hacer hace tres días, tirando por la basura el debate más importante en cuanto a seguridad y violencia. Es una lástima. Sí, totalmente. Vimos un debate en el que se debía de haber tocado el tema de la seguridad y, pues, propuestas en sí que nos dijeran vamos a hacer exactamente esto, esta es la estrategia, no hubo. ¿No? Se perdió por completo la oportunidad de que en algún momento yo sintiera que uno de esos candidatos iba a cuidar mi vida. Punto. Claro. Lo más importante que debería de hacer un Estado es cuidar que no te mate. No, eso es lo menos, digo. La razón de ser del Estado es que pactamos los ciudadanos para buscar integridad física, seguridad, y este Estado es evidente que no lo ha hecho durante muchísimo tiempo, digo. En el 2006 Calderón desató una guerra criminalizante contra el narcotráfico y realmente no hubo una persecución directa, hubo más víctimas que beneficio. Luego tenemos 43 normalistas, tenemos feminicidios por todos lados. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está el Estado que nos ampara? No existe. Es débil, yo puedo decir, es un Estado débil, es un Estado que no tiene la capacidad de responder, es un Estado que no te da certidumbre, en el cual 104 mil homicidios están solo en este sexenio, es impresionante, y no son cifras, son personas, son vidas, son profesionistas, son madres, son padres, son jóvenes, y no es posible que no haya una respuesta efectiva del Estado. Y si coincido completamente, es una ofensa para la ciudadanía el escuchar que solamente se burlan, que no proponen, como si nosotros de verdad no estuviéramos interesados en ser libres. Y ser libres me refiero a una persona no es libre si vive con miedo. Es verdad. Y bueno, de hecho, en cuanto a lo que dice Andrea, quería leerles un dato. Bueno, estima el IMEGI en una encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que el 74.3% de la población se siente insegura, ¿no?, en su entorno, mayores de 18 años. Y me pongo a pensar, nosotros nos sentimos inseguros, igual y sales y te matan, o lo que sea que te pase, porque en este país pasa de todo, ¿no? Y lo que más me sorprende es ver que todos, no solamente los candidatos a la presidencia, porque también tienen obviamente mucho la culpa todos aquellos que ya se encuentran dentro del poder y no han movido ni un solo dedo, ¿no?, incluidos ellos durante todo el tiempo que han estado viviendo de la política y de lo que nosotros les damos. Y lo único que pueden hacer es mandar un mensaje de Twitter que dice, mi solidaridad está con ustedes. Ay, lo siento mucho. De verdad, es una situación lamentable. Como si no fueran los responsables. Claro, no solamente, ok, tu solidaridad está ahí. Perdón, yo no quiero tu solidaridad. Quiero tu profesionalidad, quiero que cumplas con tu trabajo. Quiero que vengas y me digas a mí por qué yo tengo que seguir participando en este contrato social que no me está devolviendo nada. Completamente. Bueno, y ahorita que vemos el tema de los estudiantes, que creo que es algo que conmocionó al país, ¿consideran que es un hecho aislado o que es un problema estructural? Es, yo considero, es un problema sistémico, como ya lo mencioné, es un Estado que no tiene la capacidad de responder y por lo tanto estamos en una crisis sistémica impresionante. En todos los sectores sociales lo estamos viviendo. El simple hecho de que no pueda salir a la calle con la libertad, con la seguridad, de que no puede ser, que no vaya a pasar nada, que ya sea un riesgo el simple hecho de tener que terminar una tarea escolar y que no solamente ha pasado una vez, que ha pasado constantemente, es sistémico. Sí, en referencia a lo que dice Andrea de que tenemos un Estado muy débil, yo creo que es completamente verdad y lo podemos ver todos tan solo en el momento en el que sabemos que ellos tres han estado desaparecidos desde hace más de un mes y que las marchas que salieron para pedir que estén vivos, su libertad, alguna explicación, no se dieron apenas hace una semana. Se ha estado presionando durante hace más de un mes y no existe capacidad eficiente de respuesta por parte de las autoridades. De verdad es una vergüenza que no tengamos mecanismos de defensa o de seguridad que nos puedan garantizar que vivamos seguros, sobre todo en un país en el que sabemos que no solamente el narcotráfico, sino que la violencia se mueve como quiere y hace nexos con quien quiere. Entonces, realmente, ¿quién está ganando o quién está perdiendo algo aquí? Solamente nosotros, la sociedad. Y no solamente eso, yo creo que no solamente es la responsabilidad de los candidatos, sino que también nosotros como estudiantes, cuántas veces no volteamos y no nos parece absurdo que, ay, ya van estos a marchar otra vez, ay, ya van a exigir cosas otra vez, pero es que tenemos que abrir los ojos todos y darnos cuenta de que lo que está pasando no solamente no es normal, sino que nos están matando. Y nos están matando no solamente a los estudiantes y a las mujeres, sino que nos están matando los sueños, las aspiraciones y las únicas maneras que tenemos de cambiar este país. Y si no despertamos nosotros como jóvenes, nunca jamás vamos a tener un candidato en un podio que pueda decir algo coherente. Sí, totalmente. Creo que es una responsabilidad como jóvenes. En primera, porque tenemos la energía, ¿no? Y tenemos el tiempo. Claro. O sea, hay que pensar que es verdad lo que dicen. No solamente están matando estudiantes, están matando niños, están matando ancianos, están matando indígenas, afrodescendientes. Están matando a la gente de México, o sea, pero ya se nos ha hecho tan normal, o sea, ya es un tema de todos los días. Entonces yo estoy segura que si diario agarramos la plana roja, vamos a encontrar mínimo un muerto. Y las maneras en que mueren no son un disparo, ¿no? O sea, tenemos que acostumbrarnos a que hay degollados, a que hay torturados, a que les arrancan los dedos, las uñas, que sufren, que los queman, a las mujeres que las violan, las torturan. O sea, llegó tanto el grado de violencia, que no sé si sea por salud mental de los mexicanos, que hemos decidido silenciarlo. Claro. Lo interiorizamos tanto, se nos hace ya normal, cuando no lo es. Para nada. No, no, no lo es. Y aparte, hay un problema de impunidad enorme, porque como no confiamos en las instituciones, tampoco reclamamos. Y quien reclama es el que se sale de la línea, se sale de la norma, de lo normal. Y eso es lo peligroso, porque al normalizarlo, puta, pues en qué estado estamos viviendo, ¿no? En fin de cuentas, ¿qué estamos haciendo como mexicanos? Sí, sí, hay datos del porcentaje de los delitos que son denunciados. Y sí, no me atrevo a decir el dato porque no lo traigo, pero sí son mínimos los casos de denuncia. Porque, pues, ¿para qué? ¿Cuántas veces no nos dicen? Ay, no, es que me ha asaltado. Oye, ya fuiste a denunciar. ¿Para qué? O sea, no está esa cultura de denunciar. Y tampoco no creo que sea culpa de los ciudadanos el no ir a denunciar, ¿no? Al final de cuentas, somos víctimas de este sistema. Sí, es que es una falta de instituciones públicas, fuertes. Por supuesto. No puedes exigirle a una persona que confíe en el policía o en la institución si le ha fallado constantemente. Y también tocar el punto de que, por ejemplo, hablar de instituciones fuertes no es equipararlo con tener, no sé, un Estado que tenga gran capacidad de violencia. ¿Sí me explico? A montones. Y yo creo que ese es un tema muy, muy especial porque hay muchísimas maneras de... Digo, no me gustaría sacar ahorita una lista de cosas, ¿no? Pero el punto es que alternativas para solucionar problemas siempre las hay en muchos aspectos. Y, por ejemplo, Margarita Zavala se deja llevar mucho por ese lado de que la presencia fuerte de un Estado ha de ser violenta hasta cierto punto, ¿no? Y creo que debemos de pensar mucho en si realmente el haber reaccionado siempre con violencia ante esta situación ha sido la respuesta. Que no crean que les estoy deslizando por debajo de la mesa la amnistía. Por supuesto que no. Solamente estoy hablando de buscar alternativas, ¿no? De no apegarnos a lo que ya se hizo y que vimos que no funcionó. Ni tampoco irnos a un extremo en donde, ¡ay, en este país no va a pasar nada si tú haces mal, ¿no? Y creo que lo que debemos de hacer y lo que estamos haciendo nosotros cuatro ahorita es exigir esa alternativa. Y una alternativa que esté informada, que venga de investigación, datos duros, experiencia, contratar gente que sepa cómo sobrellevar situaciones de este tipo, porque aparentemente en nuestro país o al menos dentro del sistema no existe nadie que pueda hacerlo porque nadie lo ha hecho. Claro, a mí me escandaliza mucho esta parte que no solo a Margarita, sino por un momento el debate aparecía en ese tema que se tornaba con fortalecer a los militares e incentivarlos a que salgan a la calle. ¿La militarización? Ajá, la militarización. Incluso se habló de unas preparatorias. O sea, ¿a qué punto podemos llegar, no? Medio fascista la onda y peligrosa de un control absoluto. Pero eso tampoco me garantiza seguridad o certeza porque hay una cultura también sobre el policía bastante peligrosa. Yo creo que hay que tener datos, instituciones robustas, pero no en número, en balas o en pistolas, sino en eficacia y gobernabilidad. Oye, Piedra, tú eres del norte, específicamente de Zacatecas. ¿Hay algo que nos quieras compartir sobre la violencia que se vive en el norte? Bueno, hablamos hace rato de que estaba normalizada y eso es preocupante. Yo crecí viendo entambados, en ácido, gente colgada, persecuciones fuera de mi casa, policía rodeando nuestra cuadra, nuestra colonia. Hubo denuncias y, pues bueno, muchas instituciones municipales te mandaban con el ejército y el ejército de manera muy grosera, a veces no respondía o había tiroteos en bancos, hubo asaltos. Hubo como dos años donde neta fue muy peligroso y a mí mi mamá me prohibió salir por mucho tiempo. Es muy peligroso. Creo que en el centro del país estamos relativamente, porque estoy hablando solo del municipio, no quiero tocar otros municipios del mismo estado, pero creo que aquí somos un poco más afortunados que en otros lugares. Precisamente yo platicaba de eso con unos amigos que son de Chihuahua, en donde otro compañero estaba defendiendo la guerra contra el narco, decía que es la única manera de realmente enfrentar el problema. Y bueno, realmente yo lo vi en sus ojos, cómo aborrecieron lo que él dijo y le decían es que es muy diferente el centro del país o el sur del país, porque la guerra contra el narco más que nada se dio en el norte, ¿no? Igual no por eso quiere decir que no seamos empáticos, por supuesto que lo somos, pero el no poder vivir estas cosas en carne propia hacen que se vuelva muy fácil para nosotros generar opiniones que tal vez ni siquiera están tan apegadas a la realidad, que no nos damos cuenta de qué tan grave es realmente la situación. Cuando tú vas y platicas con alguien en el norte del país, lo más probable es que de secuestros, asaltos, asesinatos, sepan mínimo de tres personas cercanas, ¿no? Y pues aquí no nos pasa eso o en otros lados no pasa eso y tal vez por eso perdemos este sentido de empatizar realmente y de sentirnos mal, ¿no?, por lo que le pasa al otro. Les quería compartir una introducción que dio a la noticia, precisamente esta noticia, una compañera de clase que consideré que era muy real y se llama Paulina Urbieta y ella pone ¡Qué horrible la forma en que nuestro gobierno nos ve! Un día eres desaparecido, noticia nacional, causa de una marcha y al día siguiente solo eres un número más entre miles de muertes que ha cobrado esta absurda guerra contra el narcotráfico. Yo coincido en cierta parte, sí coincido, pero también de lo que nosotros conocemos a lo que realmente pasa y a las cifras que nos dan es muy distinto. Nosotros tenemos nombres, nombres de estas personas por las cuales estamos hablando el día de hoy, las tenemos, pero hay miles, miles de mexicanos que lo han sufrido y que desvanecieron como si nunca hubieran existido. Son, sí, son una cifra más o quizás ni a eso llegaron. Y es preocupante, es preocupante ni siquiera tener la certidumbre de que las cifras que tenemos son las verdaderas o son las exactas. A mí me parece muy importante lo que dice Andrea porque a veces se nos olvida la élite que es en este país el joven estudiante, ¿no?, el universitario. Y obviamente cuando desaparece un joven estudiante universitario pues hay marchas y otros jóvenes universitarios que tenemos acceso a la tecnología y tenemos tiempo para ponernos a discutir sobre estas cosas, pues estamos aquí reunidos y estamos platicando y los estamos nombrando y estamos diciendo que fueron personas y que tenían sueños y que tenían cosas que hacer, pero también hay muchísimas personas en este país a las que nadie las va a recordar, por las que nadie está marchando, por las que nadie está haciendo absolutamente nada, porque también es un problema de desigualdad el que existe en este país. O sea, no todas las vidas pareciera que valen lo mismo. Y entonces tenemos que estos tres nombres bueno, a mí se me van a quedar por siempre, Jesús, Marco y Javier, pero también estoy seguro que hay miles de nombres que nunca voy a saber quiénes fueron y que sus familias tampoco van a saber en dónde están, si se murieron o no se murieron. Claro, y que la exigencia pues no es la misma, desafortunadamente, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo que el gobernador de Jalisco aseguró que incluso después de haber encontrado esto y va a continuar con la investigación. Y digo, bien, aplaudido, de verdad es algo que sí necesita hacerse para el esclarecimiento de los hechos, pero es que realmente con cuántos delitos se hace esto, ¿no? O sea, es decir, no creo que lo haga meramente por la obligación moral que le dicta su interior, sino porque ya existe una movilización masiva para que él cumpla con su deber, pero entonces cuántas movilizaciones masivas, cuántos paros vamos a tener que hacer y cuántos videos vamos a tener que grabar y cuántas veces nos vamos a tener que indignar para que el político venga y me diga ah, ahora sí voy a cumplir con mi trabajo, porque para cumplir con su labor no debería de haber diferencias ni favoritismos ni tampoco mucho menos hacer caso a las cosas que te van a dejar una buena o una mala reputación, ¿no? Por supuesto. Sino realmente pues darle a tu población que es la que te eligió supone y la que te mantiene pues la seguridad que se merece. Sí, creo que vale la pena decir que este es, o sea, el que este caso haya salido a la luz tiene que ver con que es un problema de clase, si es un problema en el que estos estudiantes tenían acceso al internet, tenían acceso a compañeros que estamos aquí reunidos, enojados, pero que nos habla de la desigualdad que hay en este país porque, o sea, al menos aquí en México, en el sexenio de Peña Nieto, son 13 desaparecidos al día. En este momento alguien está siendo... El día de hoy 13 personas desaparecieron. que tal vez no sean estudiantes y tal vez mañana no vaya a haber una manifestación, pero eso no quiere decir que no esté pasando. ¿Y se van a hablar de esas 13 personas desaparecidas? En realidad, no. Claro que nos ven como capital humano valioso, ¿no? O sea, que es como... No como nada más una mano de obra. Pero es que en México eso no pasa porque se le da prioridad a la gente que es importante para este sistema. Hay gente que no se enuncia, hay gente que no se ve, hay gente que se excluye y se vulnera por su condición, si así lo queremos ver. Hay indígenas... Se vulnera, lo vulnera, Exacto. Lo vulnera, sí, 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 sí. Es vulnerabilizado, no vulnerable. No, no. Sí, totalmente. Nosotros lo vulneramos a partir de nuestra situación, nuestras condiciones, nuestros privilegios y entonces ellos no existen, no se nombran y pasan a ser una cifra más, a ser una fosa más, a ser una nota periodística más, porque incluso también la importancia que tienen los medios se va perdiendo, ¿no? Al final de cuentas esta nota se ve apacada por la nota del debate, por ejemplo, o por cualquier otra nota más trascendente para este país. Sí, y aparte creo que hay que verlo en perspectiva y cuando nos dicen estudiantes, traemos una carga histórica muy fuerte por el movimiento del 68. Sí, claro. Por el movimiento del 68, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entonces sentir que están tocando a un estudiante, bueno, tocar las fibras más sensibles de este país. Es que te pones en sus zapatos completamente y puede llegar a sonar mal el hecho de que no te identificas tanto con una persona que no tiene rasgos similares a los que tú tienes o vivió una vida parecida a la que tú estás viviendo. Por ejemplo, el caso de Mara también tocó fibras muy profundas, muy profundas en toda la comunidad universitaria. Y precisamente por la misma razón, ¿no? Porque podíamos identificarnos mucho más con ella, pero creo que volvemos al punto precisamente de que no tenemos que exigir, o sea, infortunadamente no podemos saber realmente quiénes y cómo son los que han desaparecido los 13 de cada día, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que sí debería de existir la misma indignación no solamente por nuestra parte, sino también por parte del gobierno, ¿no? Totalmente. Porque pues si ellos fueran los que se encuentran completamente expuestos a vivir sin seguridad, a regresar a su casa caminando en la noche, o como estos tres muchachos Jesús, Marco y Javier, que solamente fueron a hacer una tarea, ¿no? Solamente fueron a grabar un video y terminaron arrancándoles la vida. Entonces, yo me pregunto si realmente nuestros gobernantes tienen la más mínima idea de lo que es tener que vivir con miedo ante las situaciones más cotidianas de la vida. Y también nosotros, que lo hemos normalizado, que no nos damos cuenta de que la manera en la que vivimos no es común y que realmente si esto estuviera pasando en algún otro país, no hubiera llegado ya tan lejos como ha llegado aquí. Porque en este país nada más nos dan a tole con el dedo todo el tiempo y hay soluciones temporales para lo que quieras. Pero no hay soluciones definitivas, no hay soluciones a largo plazo, las instituciones se están desmoronando, los políticos se venden por 20 fajos de billetes, no hay manera de solucionar este problema si no exigimos nosotros también. Y yo no lo veo nada más como un deber ser, sino como un deber hacer de funcionarios, de gobernantes, de instituciones, de la misma sociedad en la que vivimos. Porque también es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar, asegurar que las instancias, las instituciones públicas sean eficaces, sean transparentes, no hay opacidad, sean de verdad que los procesos sean limpios y tenemos que estar involucrados, es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Claro, y algo muy importante de lo que menciona Andrea es la participación, ¿no? Y yo creo que se nos olvida mucho a todos que la participación ciudadana y civil no se da solamente en el periodo electoral. creo que eso es en lo que más fallamos y no solamente las personas que no están acercadas a la política, ¿no? Sino incluso los que también. Dentro de, por ejemplo, yo estudio ciencia política y de cualquier manera hay muchas personas que no prestan la misma participación, actitud, etcétera, ante los procesos gubernamentales si no es el proceso electoral. Tenemos que entender también que nuestro sistema y, bueno, la política no se reduce solamente a quién escogemos como presidente, se reduce más que nada a todas las elecciones que como ciudadanos tomamos día con día, a cómo participamos, mediante qué mecanismos, ante qué situaciones y ante qué problemas. Por supuesto que un ciudadano no puede involucrarse en todos los asuntos de la vida pública sin perder su vida privada, ¿no? sería muy excesivo, pero sí creo fervientemente que todos tenemos intereses específicos y es menester, es indispensable que veamos la manera de incidir activamente en todas aquellas cosas que nos interesan y si a nosotros no nos interesan nuestros hermanos porque esos somos, todos somos hermanos, si no nos interesa que estén desaparecidos siendo a tantas personas como tú y como yo, entonces, ¿a quién sí le va a importar? A nadie. Tengo una duda, suponiendo que van a votar, espero que vayan a votar los tres, ¿qué sienten tener que elegir entre los candidatos que tenemos independientes y de partidos políticos? Cuando hay una falla de Estado completamente, ¿cómo se sienten frente a estas elecciones? Me parece una trágica comedia, una completa trágica comedia en el sentido de que tenemos un Estado que no funciona y tenemos a cinco personas que no dudo que tengan alguna capacidad o facultad, pero al menos en este debate se demostró todo lo contrario. Ya sé que el debate no es la forma de accionar en la política, pero sí da cuenta mucho de lo que pueden llegar a hacer y esto es peligroso porque no hubo para empezar un respeto a la hora de hablar sobre la estrategia de seguridad. Hubo un divague por completo, entonces a mí ninguno particularmente me da confianza o me da certeza sobre lo que puede pasar. Hubo un tema muy polarizado que era o una amnistía que quién sabe qué significa porque nadie lo entendió o una militarización de las calles y si no se entiende la primera y la segunda es peligrosa pues el Estado va a seguir fallido y así por los próximos seis años al menos. Digo, nadie, no hay un, o sea, no es una varita mágica ninguno de esos cinco pero tampoco me presentan soluciones objetivas ni precisas sobre lo que podemos hacer. Entonces no nos queda de otra más que abrir estos espacios para discutir e intentar buscar una charla que nos conlleve a hermanarnos como lo decía Gabriela y de esta forma intentar bueno, pues visibilizarlos para no ser un número más. Yo coincido, es preocupante, es hasta irrespetuoso la verdad el hecho de que simplemente divaguen y no lleguen a una solución está bien, les dieron dos minutos, un minuto para explicarlo pero tienen que prepararse, tienen que tratar de transmitir esa idea a la ciudadanía y que de verdad lo entiendan porque no es un juego, no es solamente ganar votos, es lo que está viviendo toda la población de México, niños, indígenas, migrantes, mujeres, discapacitados, invidentes, ancianos, comunidad LGBT, hombres, jóvenes, todos estamos viviendo esto y no es posible que no lo tomen en serio o al menos así lo percibió la mayor parte de la población, necesitamos respuestas, necesitamos un plan, un proyecto bien estructurado porque basarse en lo que ya tenemos es obvio que no está funcionando. Claro, igual, de igual manera me parece un circo, lo más triste de este circo es que me parece que muchos lo disfrutan bastante, que no tomamos las cosas seriamente, que somos incapaces de tener una visión crítica ante las cosas que están aconteciendo, como lo mencionaba mis compañeros, pues, sí, un debate tal vez no es la determinante, ¿no? Pero es una muy buena manera de darle a conocer a la mayor parte de la población a la que te estás dirigiendo lo que tú quieres hacer y si te dan dos minutos para hablar y tú realmente quieres comunicar algo, bueno, pues dictas un link o lo que sea, en algún momento necesita exponerse claramente las propuestas y no vagamente, porque propuestas sí hubo, por ejemplo, Anaya dice voy a desmantelar las organizaciones criminales, a duplicar la policía general, mantener el ejército y la marina y como bueno, no voy a mencionar todas las demás, pero hay varias propuestas, pero a lo que voy es a que son ambiguas, son propuestas que todavía no están bien trabajadas y la verdad es que es una burla que, bueno, si yo fuera candidata a la presidencia de la república, mínimo me tomaría en serio la tarea de preparar mis propuestas, si yo como estudiante vine aquí y me preparé para poder hablar con ustedes y con mis compañeros acerca de algo que me interesa, creo que el simple hecho de exponerte como candidato indica que te importa la población, ¿no? y no nos lo están demostrando, no nos están dando propuestas viables, factibles y coherentes. Yo sí quiero decir que admiro mucho a los compañeros universitarios que la semana pasada se pudieron posicionar frente a un candidato y que yo con Anaya y yo con AMLO y subieron su creencia, yo los admiro porque yo a esta etapa de las elecciones no tengo ni idea de con quién estoy, pero sí creo que en estos momentos estoy con el candidato que me dé su estrategia de seguridad, estoy con el candidato que me garantice que voy a salir y no me van a matar, el que me diga cómo le va a hacer, qué se le está ocurriendo, o bueno, sí yo entiendo que el tema de seguridad aquí en México no es un tema fácil, o sea, si yo tengo una amiga que tiene mucho tiempo estudiando temas de seguridad y me dice tengo años con el tema de seguridad y si tú ahorita me dices oye, ¿qué hacemos? yo no te voy a saber qué decir, o sea, sí es un tema muy complejo y por eso mismo porque es complejo creo que un candidato a la presidencia debería de ponerse a preguntar, a platicar y yo creo que más que nada a escuchar, a escuchar a los que sí están viviendo la violencia en el día a día, el que tiene miedo de ir a la tienda, la mujer que tiene miedo de salir del trabajo en la madrugada e ir a su casa y bueno, pues con ese está mi voto. Yo tengo una pregunta ya para terminar, ¿qué sigue de la indignación? Bueno, es un tema bastante importante y como lo mencioné en algún punto, la memoria. La memoria funciona como una reconstrucción del pasado y una perpetuación en el futuro, es decir, que no sean solo números pero que sí sean rostros, sean identidades, sean cuerpos que se puedan transformar y darle sentido como una herramienta de solidaridad, lo que estamos haciendo nosotros. Yo no gano nada con solo tuitear que me duele y que no somos todos, sino buscamos soluciones, estrategias y una de ellas es la memoria, las manifestaciones, los pliegos petitorios, los monumentos, los memoriales, son estrategias de resistencia a un sistema que no nos es efectivo y que ya no está vigente y que no cumple con la necesidad de cuidarnos. Yo creo que es importante no perder sus nombres, por supuesto, desde el 68 no hemos perdido esta identidad universitaria, y yo creo que no debemos de perderla. Tenemos a un Luis González de Alba que aún sigue presente y que es importante retomar como un sujeto que tomó la valentía y las agallas de enfrentar un sistema. Igual estos chicos son mártires de este sistema, son víctimas, son quienes sufren y que podemos ser nosotros y tú que nos estás viendo incluso. Pues bueno, para mí después de la indignación sigue la concientización y abrir los ojos y empezarnos a ocupar de las discusiones que son realmente importantes y no de las cosas que son banales y no van a importar de aquí a un año. Es decir, como dice Luisa, preocuparte por la estrategia de seguridad en este país es una de las cosas fundamentales que tienes que hacer antes de regalar un voto. Y todas las personas que tuvieron el valor de dar su voto simplemente porque alguien puede hablar bien o por su retórica o porque es bueno sacando datos me parece de hecho una de las faltas de criterio más grandes. Porque el día del debate ni uno solo, ni uno solo de los candidatos dio una propuesta coherente para seguridad y violencia. Entonces, después de la indignación, más bien para mí seguiría un ejercicio no solamente personal de yo tratar de abrir más los ojos y de estar muy segura de mi voto sino de comprometerme a hacer lo mismo con la gente que me rodea. De comprometerme a tratar de cambiar esto individualmente mediante la información que les doy a los demás siendo responsable con el tipo de cosas que les digo no propagar esta información falsa amarillista violenta no sino que si estamos tratando de formar mentes conscientes hay que empezar a hacerlo uno a uno y hacerlo bien eso es lo que seguiría para mí después de la indignación. Totalmente. Para ti, Anny para mí yo coincido memoria preocupación pero información es infórmate de verdad de verdad infórmate y preocúpate por informarte para poder tener un pensamiento crítico de las cosas que estás escuchando eso es sumamente importante ser crítico de lo que escuchas no solamente tragarse toda la información es infórmate prepárate desarrollate de manera personal y si esos candidatos no te convencen al menos tú poniéndote un granito de arena estás cambiando el país estás invirtiendo en tu persona y eso va a tener un impacto en los demás y eso es sumamente importante para mí Por último ¿cuántos años tienes? 22 años 22 años 20 años Bueno el 40% de los jóvenes desaparecidos en este sexenio tenía entre 15 y 29 años yo les prometo que si un día desaparecen los voy a buscar Lo mismo nosotros a ti Es un compromiso Un grave pero un compromiso necesario en este momento Jaime Rodríguez el Bronco ¿cuál es tu propuesta en tema de seguridad? Margarita Zavala ¿cuál es tu propuesta de seguridad? José Antonio Mid ¿cuál es tu propuesta de seguridad? Ricardo Anaya ¿cuál es tu propuesta de seguridad? Andrés Manuel López Obrador ¿cuál es tu propuesta de seguridad? Y no estamos hoy aquí haciendo este pronunciamiento solo por ellos nos encontramos aquí por todos los jóvenes mujeres y hombres de este país que no tienen nombre cuyas historias no han sido contadas cuyas desapariciones no son mencionadas estamos aquí para decir que nos están matando y que ya basta de la falta de respuesta del Estado que exigimos una propuesta seria de seguridad no simples acusaciones y planes sin fundamento porque no es un juego lo que sucede en el país y no se trata de acumular votos con propuestas sin sentido y planes de gobierno pobremente estructurados necesitamos acciones concretas y efectivas que aseguren que si decidimos salir a la calle vamos a regresar con vida que se trata de la calle que se trata de la calle Gracias.